Los grupos más falsos del K-Pop. Hola mi nombre es Muerde y el día de hoy les tenemos su sabroso los grupos más falsos del Kaka Pop. Sabemos que hay muchos grupos masculinos como femeninos que se las dan de buenitos mientras la cámara está encendida. Pero de hecho son unos monstruos jajaj bueno no tanto así pero si como que son falsitos, como que son falsitas, y creo que es algo que pasa naturalmente incluso en la vida real, si vemos a nuestro costado no tenemos amigos. De hecho tenemos a esas vibras que solemos llamar amigos, en el Kaka Pop es así, incluso en las empresas también tenemos jefes que son falsos, pero de hecho ahora mismo tenemos los grupos más falsos del Kaka Pop. Estamos pensando si es que hacerlo junto o por separado déjenme en los comentarios si es que les gusta eso de que sea separado chicas y chicos o quisieran que fuera algo más junto, cosa que así ustedes también disfrutan no lo sé. Exo. Amo mucho a mi Exo pero todos sabemos que si de traiciones se trata Exo son los mejores, y bueno la pelea de Exo volvió a hacerse viral cuando pasó lo del problema con los contratos, se dice que muchos miembros no estaban de acuerdo con esto. Sin embargo cuando hubo la pelea de los tres chicos, los demás ni se pronunciaron excepto Sehun Nie que dijo algo que más que apoyo a Exo era como a la empresa, algo que pues dijeron las personas que era apoyo pero para mi no lo fue sinceramente. El punto es que esto nos hizo acordar a la pelea pasada con los chicos de Exo 11 porque bueno la verdad que los chicos si fueron bien mierdas con sus ex compañeros incluso el que fue más mierda en su momento fue Luján Nie cuando no decía nada y al final él fue a reclamar, porque pues el karma pega duro, en su momento Suhot el señor dinero fue el más traidor, pero pues que también se podía esperar si él era el líder de todo Exo, eso que de solo Exo cae era una vil mentira. Siempre fue solamente Suhot, el punto es que bueno Exo fue incluso falso en el momento en que los chicos los tres miembros Bekyun, Chen y Xiumin decidieron decirle sus verdades a la empresa. Así que bueno pues amigos que podemos pensar si es que en un inicio fueron falsos tenían que serlo ahora, pero también chicos eso es el karma que les llegó porque juraron que nunca atacarían a la empresa pero merenlos ahora. Este sentimiento lo sintió Tao, Luján Nie y Chris, que incluso en ese tiempo ni siquiera apoyo del fandom tuvieron. Por eso somos el fandom más hipócrita del cacapop bueno haciéndole competencia a Mariposone porque en su momento a los chicos no lo apoyamos, de milagro no hemos derrotado al primer puesto que incluso es una generación antes o similar. BTS, el punto es que, en un tiempo muchas personas pensábamos que BTS no eran falsos pero de hecho cuando empezaron algunos miembros que si querían ir al servicio militar, algunas personas sospechamos porque dijimos bueno están siendo muy famosos pero ahora que ellos mismos quieran es sospechoso, podemos creer de Huntcock y Taeyung pero en el momento que Jin y Suga lo mencionaron yo sentí como mentira. Porque en algunos días antes se empezó a hablar del tema, y bueno el CEO mencionó o dio como un voto disponible para ARMY para que dijeran si que querían que BTS vaya o no al servicio militar, cuando esto en sí es obligatorio. Así que no entiendo cómo es que el CEO quiere insinuar una encuesta para que los mismos fans voten pero muchos Rata ARMYs conscientes dijeron que todos deben de hacer servicio militar y Jin estaba de acuerdo al inicio con el CEO pero como vio que todo eso pasó pues ya si dijo a no aquí si me funan si es que sigo de acuerdo con el gordo obsesionado con Kim Daran. Una declaración del CEO, el presidente de IBE habla sobre cómo el servicio militar afectará al futuro de BTS. Al igual que otros hombres coreanos, el servicio militar de BTS es inevitable. A medida que el grupo se disuelva temporalmente para cumplir con su obligación, el presidente de IBE discute cómo un descanso afectará al futuro de BTS. Obtenga los detalles a continuación. El presidente de IBE opina sobre el servicio militar de BTS Según el presidente de IBE sobre el futuro de BTS, el próximo capítulo de BTS será de crecimiento y cambio. El fundador de Big Hit y presidente de IBE, Van Siyuk, dio una entrevista presentada el jueves en Custom Business de CNN. Allí, se refirió al servicio militar de BTS y a su actual desaceleración de las actividades grupales y aseguró sus planes futuros. Desde el punto de vista de la carrera, ningún artista estaría feliz de tener una pausa tan larga en contra de su voluntad, dijo al medio de comunicación cuando se le preguntó sobre las obligaciones militares de los miembros. Creo que es un tema separado de la mentalidad de que servimos fiel y con mucho gusto al país. Sin embargo, BTS y yo estuvimos hablando de esto desde principios de 2018. Así que se ha discutido durante mucho tiempo, y aún no hemos terminado. Van reveló que él y el grupo planeaban usar el descanso para reinventar su carrera. Añadió que también es una oportunidad para conseguirles un descanso muy necesario después de trabajar duro durante mucho tiempo. Van PD habla sobre el servicio militar de BTS y su relación 2023 no pueden seguir siendo el BTS de hoy, pero necesitan crecer y cambiar como artistas, dijo además. Dean, el miembro más anciano del grupo, se presentó para el servicio militar obligatorio en diciembre de 2022, y sus compañeros lo desestimaron. Big Hit también anunció en febrero que J-Hope comenzó oficialmente el proceso de alistamiento para el servicio militar. Será el segundo miembro del grupo en alistar. El productor de 50 años expresó su esperanza de que el K-Pop en su conjunto continúe creciendo y expandiéndose a nivel mundial. BTS tiene planes de, reconvencerse como grupo de nuevo alrededor de 2025, dijo Big Hit en un comunicado en junio de 2022. La banda admitió que el K-Pop no ha llegado al nivel de los afrobics y la música latina. También expresó su preocupación por el hecho de que el nivel de interés en el K-Pop no esté allí a medida que pase el tiempo. Mirando nuestros indicadores de exportación y el crecimiento de la transmisión, la desaceleración del crecimiento es muy clara. Sería una suerte si este es un fenómeno temporal causado por el alistamiento militar de BTS, pero lo dudo, respondió Van en parte. Y eso que falta la nota en donde Jin admite que pues se hará lo que su CEO diga, no por lame huevos sino que no quería y esto no se trata de hablar con los miembros. Sino que los miembros no pueden mentirle a su público luego decir otra cosa en especial los dos chicos Jin y Suga, cuando al final luego Suga todavía se emputó porque cada rato hablaban, bueno Suga tu CEO empezó así que no jodas pues. Los chicos de Stray Kicks creo que ellos se salvaron de ser los primeros en esta lista, creo que los chicos sin duda fueron en su momento los chicos que parecían unidos. Pero cuando empezaron a hacerle menos a Boohin las cosas empezaron a cambiar, cuando caer Yunjin e incluso el mismo líder empieza a defenderlo y todo eso, las personas nos quedamos sorprendidos porque el líder aseguraba de su inocencia y todo. Pero la empresa y no nos vamos a olvidar nunca confirmó las cosas que estaba haciendo Yunjin, porque ya era como su segunda vez llorando pero ya a la segunda fue cuando la misma empresa incluso se cansó de sus lágrimas y lo mandó para el sótano. Junto con Day6 jajaja bromis, pues Bang Chan decía que era inocente pero nada y que eran unidos y todas esas mamadas falsas que dicen los líderes. El punto es que cuando acusaron a Boohin si las cosas cambiaron porque pues Bang Chan empezó a tirarle mierda ahí si no eran unidos. Claro como su compañero Boon era el menos famoso jajaja solo por eso pero como Yunjin era literal el famoso de ese grupo si por eso no dijo mierda no tiró mierda, porque Bang Chan es muy lame huevos de la empresa. Él se toma en serio la fidelidad a la empresa, pues todo esto era porque bueno Boonjin quería irse de la empresa y parece que la empresa no quería soltarlo y por ahí dicen incluso que la empresa fue que le inventó cosas falsas, pero no bastado eso seguía mandando indirectas en un bilife que, incluso el mismo staff tuvo que cortar y decirle que parara porque ya era demasiado y si la verdad creo que es demasiado que siga y siga hablando más que todo cuando es inocente. Entonces yo entiendo si fuera que le haya tirado a Yunjin porque era culpable pero en el caso de Boonjin creo que no era demasiado justo. Incluso los compañeros no lo apoyaron, ¿no que muy unidos eran? Jajajaja no eran para nada unidos, porque de hecho para que le tiren al menos famoso es demasiado aprovechado. Sabiéndose que no se va a poder defender por los pocos fans que lo siguen pero si le tiran a Yunjin no les conviene porque va a seguir teniendo fans y porque también es el más famoso del grupo. Big Bang. La verdad que todos nos hemos quedado con la boca abierta cuando supimos de la pelea de los miembros de Big Bang, porque parece que Top no se sentía tan unido al grupo. Es que todo esto pasa cuando parece que al señor Yanseo lo sigue protegiendo la misma empresa, algo que incluso me he preguntado como es que le dan pocos años a él y menos años incluso al Panda y a Yanseo G, o sea no tiene sentido. Pero también Top tiene que ser justo, lo que pasa es que también lo cubrieron a él por mucho tiempo, incluso la empresa ha sido tan buena de dejarle su propio Instagram porque sabemos que eso es parte de la empresa. Así que también Top debe de ser consciente de eso. Aunque también está la lealtad de amigos y es comprensible pues si uno de los dueños se mete con tu novia, vas a querer que tus compañeros te apoyen y se vayan de esa empresa. Algo que parece que enojó a Top cuando Dragon no se fue de la empresa sino que empezó a negociar con la empresa para quedarse ahí. Porque si vemos parece que Top solo se alejó de Dragon mas no de los demás miembros ni siquiera de Taeian, solamente de su amigo más cercano Dragon. Así que nos imaginamos que la pelea fue por eso. Incluso cuando Sundry pasó por todo ese momento pues nadie lo apoyó del grupo insinuando que los demás miembros no apoyaban la actitud de Sundry y bueno uno de los que confirmó esto fue el mismo Top que dijo que era Odd4. Pero pues parece que las cosas son así. A mi me dio pena porque es de mis grupos favoritos yo creo que de cierta manera fueron unidos hasta que la pelea escaló más y pasó lo de Anseo G y bueno saben que cuando tu quieres a alguien. Y la ves con el CEO te sientes engañado y el ambiente ya no es el mejor ni siquiera vas a querer estar ahí, me imagino a la familia incluso de Top diciendo que se vaya. Porque pues como el mismo dijo tampoco nunca lo dejaron defenderse de las acusaciones de drogas y esas cosas. Aunque también hubiera sido difícil defenderse, esperemos que pues la empresa en su momento comente que pasó con los chicos porque Big Bang pues es un grupo enorme con un fandom grande masculino que ahora mismo se pierde y se va por la mala. Gracias por ver el video.